¡Maria Cela! Buenas noches, bienvenida a familia dominicana. ¿Qué tal, Raúl? Aquí los dos llaneros solitarios. Es así, es así, en este lunes feriado lluvioso. Sí, marrón, rarísimo, rarísimo. Muy, muy, muy bizarro. Un lunes feriado, celebramos la restauración cuando ese grito de capotillo en Dajabón con solo 14 hombres, declararon la independencia, la lucha contra la independencia de España a la que nos había anexado Pedro Santana y que concluyó dos años después. Son 50, bueno, desde el 63 hasta el 65, son ya 158 años que nos independizamos de España nuevamente. O sea, se creó la Segunda República. Hay un video por ahí muy bueno de un urbano católico sobre la restauración. Ojalá nos dé tiempo de ponerlo en el día de hoy. Pero también un día donde estuvimos amenazados por la depresión tropical Grace, de la que vamos a hablar en un momentito. Triste, además, porque todavía estamos viendo las imágenes de lo que para el mundo entero fue nuevamente un shock, el terremoto ocurrido el sábado pasado en Haití. Vamos a sentarnos, Raúl. Camila no está con nosotros porque tuvo que hacer un viaje fuera del país y el vuelo se les retrasó. Pero ya mañana estará aquí. Un fin de semana también, por demás, está decir raro, con mucha información nacional e internacional que nos ha puesto a pensar, ¿no? Desde lo que pasó en Haití hasta la salida de Estados Unidos de Afganistán, que también ha traído unas imágenes. Lo de Kabul, que es tremendo. Esas imágenes nos tienen sobrecogidos, sobre todo lo que va a significar esto para las mujeres y las niñas, nuevamente con ese régimen de los talibanes en Afganistán y cómo fue tan rápido, tan repentino y cómo los líderes políticos y los militares sacaron los pies y dejaron al pueblo solo. Que cabe mencionar, Biden se aventó un discurso que ya un poco emparejó la balanza, muy bueno, explicando las razones. Muy triste. Triste, pero objetivo, porque dijo las cosas como eran. Sí. Y al final yo creo que puso la balanza ya un poco más porque al principio creo que todos estábamos en shock de ver cómo despegaban los vuelos de Estados Unidos y dejaban a las personas a la deriva de ojo de quienes planearon los atentados del 11 de septiembre. No se nos puede olvidar que los talibanes fueron esos mismos que están ahorita a cargo de Afganistán. Fueron los mismos que planearon los atentados del 11 de septiembre en el camino del mundo. Pero bueno, el punto es que los norteamericanos sí ya se van de los Estados Unidos después de 20 años. De Afganistán. Y lo que decía Biden, precisamente, de Afganistán, perdón, lo que decía Biden era que ellos no podían seguir mandando más tropas y sacrificando más jóvenes norteamericanos si los mismos militares de Afganistán no iban a luchar por su país. El país había cambiado, por supuesto, desde el 2001 en sentido de las libertades, sobre todo las mujeres. Las mujeres no pueden, después de los 10 años, seguir su educación, no pueden salir a las calles, tienen que ocultar sus rostros con los burkas. Son muchísimas las medidas en contra de las mujeres. Es un régimen muy estricto. Y a pesar de que los talibanes han llegado en una amnistía, sin disparar un tiro, pero es una lástima que quienes estaban supuestos a defender el nuevo régimen que se había instaurado de más libertades, pues, se fueron. Entonces, como dice Biden, si el ejército de ese país no lucha, nosotros no vamos a seguir sacrificando. Es un ejército pagado por nosotros, preparado por nosotros, con una fuerza aérea, tienen que escuchar ese discurso. Esas escenas son dramáticas. Mucha gente sin pasaporte, sin visado. Hay muchos otros afganos que han sido, que están siendo sacados del país porque tienen su visa, tienen su permiso. Hay muchos ciudadanos norteamericanos, muchos aliados, por supuesto, de los norteamericanos que también están siendo evacuados del país. Y se van los norteamericanos en general, se va la milicia, se van todos. Y se quedan los pobres afganos a tener que volver a sufrir el régimen de los talibanes, sobre todo las mujeres y las niñas. Una guerra de 20 años. Pero, señores, hablemos de nuestra isla. El sismo de magnitud 7.2, incluso mayor que el de enero del 2010, que uno dice, Dios, pero este pueblo, apenas cuántos días habían pasado, 38 días, no, cuántos días del magnicidio. O sea, yo lo tengo apuntado por aquí, el dato del magnicidio. Un mes, ponte un mes. 38 días del magnicidio. 38 días del magnicidio. Y ahora, de repente, un terremoto de 7,2 en la escala Richter, a 10 kilómetros más fuerte que el del 2010, como decía. Y menos profundo, porque el otro tuvo 12 kilómetros de profundidad. Al noroeste de San Luis du Sud, Le Cage, Haití. Ahí sigue tú. Bueno, y cabe mencionar que este terremoto tuvo varias réplicas, entre ellas una de 5.2, María Cela, además de tsunami, por el cual hubo que evacuar a muchas personas, pero afortunadamente no hubo, o sea, no fue nada de gravedad y posteriormente la alerta de tsunami fue, la quitaron. Y, obviamente, hasta este lunes, hasta el día de hoy, se reportaron oficialmente casi 1,300 fallecidos y más de 5,700 heridos, sin contar, por supuesto, los desaparecidos, de los cuales aún no hay una cifra exacta y quién sabe para cuándo la tendremos. Ustedes recuerdan que el terremoto del 2010 tuvo entre 200 y 300 mil víctimas porque fue cerca de Puerto Príncipe. Y los primeros cálculos que hizo CNN, meteorológicos, porque así lo hacen, indican que unos 2,5 millones de personas se encontraban en un radio de 80 kilómetros del epicentro del terremoto este sábado. Pero en el 2010, como fue cerca de Puerto Príncipe, vivían aproximadamente 6,5 millones de personas en ese mismo radio. Por eso la diferencia en la cantidad de víctimas. Como alcanzó a más personas, este terremoto provocó mayor cantidad de muertes. Ustedes no sé si se dieron cuenta porque vemos cómo se caen todas las construcciones. Yo no vi prácticamente varillas, como no vimos en el terremoto del 2010. Hay una fragilidad en la construcción en Haití, en las construcciones, porque no se usa casi varillas. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, contrario a esto, los maestros constructores a veces ponen más varillas de la cuenta para asegurar. Y es una pena porque parecen bizcochos las construcciones. De hecho, eso que están viendo ahí es el hotel del senador que había hecho este hotel y donde estaban reunidos el senador y muchos otros de sus colegas y se derrumbó con ellos dentro. Ahí estamos viendo también imágenes de la prisión. Esa imagen que vemos ahí es de una iglesia católica que para ver la diferencia, no es que Papá Dios está en la iglesia y por eso no se cayó, que vaya, ha habido muchos milagros también. Pero en este caso, obviamente, esa es una construcción bien hecha y no derribó los muros. En estas construcciones que estamos viendo, seguro, no hay columnas, no hay vigas, no hay pórticos. Estamos viendo que son como bizcochos, como decía yo, y ante cualquier movimiento brusco, pues se caen. Una de las también realidades que tenemos que ver, no sé si sea suerte, no sé qué sea, es que el temblor de hace unos años y el que sufrió ayer fueron a horas prudentes de día, porque si hubiesen sido de noche, hubiese sido todavía peor para muchas personas, que bueno, a la hora que se caen las construcciones por la falta de varilla, pues evidentemente se quedan sin, o sea, les cae todo encima. Pero también es importante decir que los ciudadanos pasaron la noche en la intemperie por miedo a las réplicas. Hubo muchas réplicas. Demasiadas. Y al mediodía del sábado, justamente el sábado, horas después del sismo, por la vía privada, ya en RD la aviación se estaba organizando para formar un puente aéreo con Haití, tal como se hizo cuando fue el terremoto del 2010. Y los ciudadanos dominicanos estaban preguntando, señalando y reclamando cuál sería la respuesta oficial del gobierno del presidente Abinader ante esta tragedia, dada la demora en escribir a través de redes sociales, incluso cinco horas después, Maricela. Sí, ahí nos chocó un poco que la respuesta fue un poco más lenta, pero aquí también estábamos preocupados. Estábamos entre las celebraciones, la preparación para celebrar el 16 de agosto y la amenaza de la depresión Grace. Sí, y bueno, al mismo tiempo que escribió el presidente Abinader, que fue el primero, también escribió la primera dama y el canciller de la República. Ahí estamos viendo el tuit de Abinader, que fue el primero. Estamos haciendo una cronología, casi cinco horas después fue que ocurrió esto, pero desde República Dominicana se ha enviado ayuda, empezó el mismo sábado, hubo algunas objeciones con la permisología, cosa que uno no entiende, pero bueno, es un país que ahora mismo está un poco acéfalo. Se envió ayuda a través de aviones y barcos, dado que por la vía terrestre es muy difícil el acceso, además inseguro, sabemos que hay bandas mucho más organizadas que en el 2010. A mí me tocó ir en el 2010, en dos ocasiones con UNIVE, para ayudar, luego que volví a República Dominicana en el 2012, no en el 2010, porque yo estaba fuera. Y la última vez que estuvimos ahí en un campamento, tuvimos que irnos y llamar a la policía, porque llegó una banda que querían quitar todo lo que nosotros habíamos traído para el campamento y todo lo que nosotros teníamos en la guagua, que venían estudiantes de la universidad, de psicología, veníamos con mucha ayuda para el campamento que estaba ayudando la universidad. Parte de la ayuda remitida por el gobierno dominicano han sido medicamentos e insumos sanitarios, eso fue lo primero, y por la vía marítima más de 10.000 raciones de alimentos secos e insumos sanitarios han sido enviados. El gobierno indicó que instruyó también el envío de 2 millones de mascarillas y gel de manos. República Dominicana, como siempre, dando la mano a nuestro país, hermano, a nuestros vecinos haitianos en momentos de dolor, que ya uno no sabe qué más va a soportar este país y ahora está soportando también los estragos de la depresión tropical Grace, que por desgracia, por gracia para nosotros, se movió más al sur, por ende solo afectó la franja del sur en nuestro país, pero le fue directo entonces a la zona que ya había sido víctima de este sismo. Y nosotros...